Música Música Maragua, chingamarán, la hija pinolea, quiero apagar mi paciencia, perder reino, la hija pinolea, quiero apagar mi paciencia, tomando de tu agua, quiero beberlo tan con tus lágrimas puras, mi linda cifota. Maragua, grande tu valle, que te da la elegancia, y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo. Chabaron, gana, 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 mi paera, mi linda Maragua. Maragua, gana, gana, mi abalión, ella yo soy como una flor, maragosa como la lluvia y el sol. Tu juro puro en carece al despertar, la mañana la tiene más como una flor, Maragua, maragua, maragua linda, maragua, maragua linda. Maragua, con agua linda, maragua, con agua linda, maragua. Gracias.